Hola, 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 saludos a todos. Mi nombre es Juan Marín y quiero haceros un videotutorial de cómo obtener modelos y sus texturas de objetos de Google Maps como estas que vemos en la pantalla, que a posteriori estos modelos y sus texturas pueden ser útiles tanto como para Blender, como Unity o Unreal Engine. En mi caso he cogido estos edificios debido a que eran los más cercanos y, por ejemplo, he utilizado este de aquí que es el hospital de Granoyers, el anexo del hospital de Granoyers, para que de esta manera se pueda ver como en realidad era en este vídeo. En este vídeo, si vemos, este es el mismo edificio que estamos obteniendo. Este es el vídeo de la realidad. Y luego lo queremos pasar a nuestro objeto o textura. Vamos a ver cómo lo hacemos. Para obtener nuestro modelo necesitaremos de tres cosas. Una será Google Maps con Chrome, RenderDoc, que luego os diré cuál de las relis tenemos que coger, esta página web que vamos a obtener una característica para Blender y Blender. Una característica, no, un complemento, perdón. Vale, pues vamos a seguir hacia adelante. Para obtener RenderDoc, vamos a ir a RenderDoc, a la página que vamos a encontrar en la descripción. Aún así, el que nosotros queremos no es esta, la oficial, sino, también es oficial, pero no la última versión, sino que vamos a coger la versión, en mi caso, 64 bits, de Windows, y vamos a coger esta, la 1.9. Vamos a descargar y le vamos a decir el lugar donde la queremos descargar. En este caso yo ya la tengo descargada, pero ahora eso me enseño. Aquí, en esta página web, que también os pasaré el link en la descripción, obtenemos, bajamos un poco, y aquí donde pone Download and Release, le damos a Release y estamos buscando concretamente el ZIP, el archivo ZIP este. Seleccionamos, lo descargamos también, y Blender, que es el que estamos utilizando. En este caso estoy utilizando el 3.0. Añadiremos también el navegador Google Chrome como principal objeto que necesitamos para descargar. Vale, tenemos el Chrome instalado, y ahora tenemos que ir a la carpeta donde tenemos el ejecutable. En mi caso está en C, Archivos de Programa, 86, Google Chrome, Barra Application, y aquí encontramos nuestro archivo ejecutable. Le damos a crear un acceso directo, y el acceso directo nos dice que nos lo pone en nuestro escritorio. Vale, pues vamos al escritorio. Encontramos que el último archivo instalado es este, vamos a Propiedades, copiaremos el texto que tenemos aquí, que también os lo voy a pasar en la descripción. Este es muy importante porque una vez copiado, lo tenemos que pegar en Destino, a partir de aquí, copiamos y aceptamos. Aplicar o aceptarlo, igual. Vale, esto nos servirá porque una vez tenemos abierto el RenderDock, este sería, por ejemplo, el RenderDock. Vamos a... al ejecutable este, al acceso directo. Le damos y nos aparecerá que la pantalla de Windows... Ah, sí, disculpad. Antes que nada, una vez instalado todo, tenemos que mirar, cuando vayamos a ejecutar el acceso directo, que nuestro fichero, o sea, que no haya ninguna instancia de Google Chrome abierta. Vamos a dar a finalizar tareas, todas las que haya, buscamos a la C para que de esta manera nos ordene Chrome, y buscamos a ver si hay alguno más, que sea Chrome, y en este caso no hay ninguno. Vale, correcto. Ahora sí que ejecutamos y nos sale... una pantallita en blanco. Nos sale esta pantalla en blanco, que es Google Chrome, junto con esta de aquí. Esto a través de RenderDock. Este número, tenemos que recordarlo, 23392, y vamos a ponerlo en File, Inject into Process, y a partir de aquí le ponemos el número, que si recordamos es 23392. 23392. Esta es la instancia de Google Chrome que nosotros queremos acceder. le damos al botón al botón Inject, Inject este de aquí que tenemos, correcto, y una vez aquí estamos enlazando el divulgador este junto con nuestro proceso que queremos. Le damos a Inject, le damos al botón este de Aceptar, y a partir de aquí ha hecho el matching. Como vemos, en Google Chrome no sale ahora mismo estos números de aquí, significa que ha funcionado. Ahora vamos a buscar en Google Maps nuestra parte que queremos. En este caso, habíamos dicho que era el hospital de Granollers, pues vamos a darle al hospital de Granollers. Como consejo, en caso de que os interese tener mucha más resolución y mejores texturas, el zoom aquí, por ejemplo, está al mínimo, que es a 25%. Si estuviera así, la calidad no es la misma, y os recomiendo que no lo pongáis. Vamos a la zona de Granollers, igualmente. Esta es la parte que queremos. Vamos a la vista 3D, y vemos cómo tenemos nuestra vista del objeto que queremos. Ahora hacemos el zoom y lo reducimos hasta el mínimo, que es 25 en mi caso. Y una vez aquí, desde RenderDoc le decimos, por ejemplo, le ponemos 5 segundos, que al cabo de 5 segundos empiece a hacer la captura. Es muy importante que esto lo hagamos rápido y tendremos que mover de esta forma la pantalla para que la captura y el renderizado sea mucho más precisa. Vamos a hacerlo. Vamos a darle a Capture después del Delay de 5 segundos. A partir de aquí, hay un momento que... Cuando se ha parado, significa que ha capturado bien. Y como vemos, esta es la última captura. Las otras también se estaban procesando, pero es la que tenemos. Una vez aquí, al clicar, nos hace la descarga y vemos cómo ha obtenido todas las capturas que queremos. Ahora queremos guardar esto y pasarlo a Blender. A partir de aquí, hacemos un Save. Lo podemos hacer por aquí también, incluso. Save. ¿Y dónde queremos guardarlo, por ejemplo? Pues yo lo tengo guardado en una carpeta que había preparado para este vídeo y se llamará Hospital, por ejemplo. Correcto. Ahora vamos a nuestro Blender y le damos a New. New General. A partir de aquí, como nosotros hemos bajado de esta página web que antes hemos dicho esta versión, aquí hemos dicho que íbamos a coger este fichero, pues utilizamos este mismo fichero en Blender para hacer una importación de los complementos. Vamos a Preferencias, en esta parte de aquí pone Addons que sería complementos también y le damos a Instalar. El documento que queremos lo tenemos guardado aquí en esta carpeta que era el punto zip que hemos dicho y le damos a Instalar. Una vez instalado nos saldrá Vale, nos va a salir esto de aquí que ahora lo he tecleado porque yo lo tenía instalado pero nos saldría así. Una vez ejecutado le damos al botón este de aquí y representa que ahora ya se está instalando. Le damos a Guardar Preferencias una vez está guardado porque si no siempre tendríamos que volver a instalarlo ya que no se guardaría. Vale, lo guardamos y a partir de aquí hacemos File Import importamos el modelo en Google Maps que es la extensión que hemos buscado y aquí le buscamos la carpeta y hemos guardado en Hospital. Aceptamos y ahora tendremos que esperar un momentín a que se cargue el objeto. Espero que este vídeo os sirva de mucho para todos vuestros proyectos que os puedan servir tanto para edición o para trabajo a la hora de renderizar veremos que hay algunas cosas que quizá nos salen a la perfección como quizá queremos pero mucho trabajo ya lo tenemos hecho y por lo tanto sería cuestión de hacer pequeños retoques para de esta manera tener el producto como queramos. Una vez se ha importado nuestro proyecto vemos aquí el resultado que tenemos y podemos ver las texturas como están que realmente no son las mejores pero esto con un poco de blender luego se pueden editar y cambiar eso ya no viene en este tutorial pero bueno aquí vemos como ha quedado ahora si por ejemplo le ponemos el renderizado y le añadimos un sol veremos como queda por ejemplo le añadimos una luz de sol y aquí vemos como nos ha quedado nuestro proyecto y la diferencia entre uno y otro y que hemos visto antes como ha quedado espero que os haya servido mucho esto que podéis aprovecharlo en vuestros proyectos y que dentro de poco pues le deis me gusta y poned algún comentario en caso de que necesitáis que profundemos un poco más en esto o en otros temas ¿vale? espero que os haya gustado y hasta la próxima y mucho éxito con vuestros proyectos gracias gracias gracias